Bienvenidos a Platicando con el Podcast. ¡Comenzamos! ¡Aficionados que viven la intensidad de los podcasts! Oye, ¿ya le cambiaron? Ya, ya, ya. Estamos renovando, estamos renovando. Estamos en una nueva emisión de Platicando con el Podcast. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Un invitado especial que nos va a platicar de cosas de los conciertos y de las artisteadas, mi compita Rodel. ¿Cómo estás, carnal? Buenas tardes, muy buenas gracias. Gracias por darme este espacio aquí y acompañarlos. ¿Sí? Contento, nervioso, que es la primera vez que se den esto. Y es que, digo, aparte de que es la primera vez que hace un podcast, mi compita, la verdad es que lo aventaron al ruedo. Está en junta, está en junta aquí con los compitas de Azteca Records. De repente, ¿por qué no le pasas ahí al podcast? Y ni sabe a qué viene, pero va a estar chido, pero va a estar chido. No te preocupes, yo hago lo mismo siempre. Llego aquí, ni sé qué está pasando. Exacto, sí. Le vamos a hacer preguntas incoherentes. Y verás qué bonito sale. Está chido, está chido. Entonces, tú no te preocupes. Para las personas que nos están viendo en este momento y que dicen, bueno, de los conciertos, ¿de qué se trata? Tú, tu chamba es estar detrás de todo lo que pasa de un concierto. Hay un chingo de gente que se necesita para hacer un concierto, pero tu chamba más o menos es qué, detrás de un concierto. ¿De qué te encargas tú detrás de un concierto? Para llegar a un concierto, pues hay una logística, empezar de cero. Dale un pasito para adelante a la sillita nomás. Ándale, sí, dale, dale. Pues ahora sí que tengo un equipo de personas muy buenas que nos ayudan en la logística. Entonces, lo mío es organizar desde que el artista sale de su casa, staff, managers, todo lo que tenga que ver con las personas que viajan para operar un evento. Si el concierto es en otro estado o en otro país, ¿coordinas desde que sale de su casa o coordinas desde que sale del hotel? Si están en un lugar lejos de su... De donde estén. Si están en el rancho echándose una carnita asada con los amigos. ¿Qué tipo de carne? Antes, que esa no es información importante, ¿verdad? Carnita asada. Una carnita asada. No, pero pues hay diferentes tipos. Un pollito. Por ejemplo, este... Es que tengo hambre. Ok, continuamos. Cuando van a... O sea, ¿qué es lo que no puede faltar en una parrillada? Si no, es indiscreción. La cebolla para limpiar. Y el carbón. Ok, sí, a huevo. Pero para comer, pues, chingado. La cerveza. La cerveza. No, no, no. Porque si no sabe rica, la comida como quiere se les olvida. O sea, sí. Fajita o tablitas. Música. No, sí, güey. Pero para comer, para que quede chingón la pinche... Pues una salsa mocajete. Ah, que la chinga. ¿Qué le van a asar? Pues carne, güey. Ya sé, carne. Costilla. Costilla. Chorizo. En papas. Sanchicha. Pollito. Sí. ¿De todo? Sí, sí. ¿De todo hay? Bueno, yo pienso que cada estado es diferente y se come la carne diferente. Por ejemplo, ¿de dónde eres? No, yo soy de Zacatecas. Sano. De Nochislán, Zacatecas. Exactamente. Nochislán, Zacatecas. ¿De dónde era el perro aguayo? Ándale, exactamente. ¿Ahí era el perro aguayo? Sí, es cierto, ¿ah? El de Nochislán, Zacatecas. El perro triunfara. El perro triunfara. El perro triunfara. Cuando son eventos masivos, ¿cómo es, haces una gira de medios, los artistas, o dependiendo del artista, lo necesita todavía el artista ir a una radio, a una televisión, a un medio de comunicación tradicional, o con las puras redes sociales ahora los artistas llenan sus eventos? Mira, en esos tiempos ya las redes sociales, gracias a Dios, le ha dado oportunidad a todo mundo, ¿no? Desde un grupo pequeño hasta cuando ya creció en redes sociales, pero al final del día, mi humilde opinión, toda promoción es buena, ¿no? O sea, hay que buscar el 100%, porque no nos podemos enfocar 100% en las redes sociales. Para mí, las redes sociales es un 80%, radio, televisión, flyers, periódicos, es un 20%. Bien. Mi humilde opinión. Es muy buena. A mí se me hace muy poco. 20%. A mí se me hace muy poco para lo que es la radio y la tele, realmente. Pero estamos buscando el 100% que el chiste que para un evento te tienen que ver hasta en la sopa cuando están comiendo. Exacto. Por eso las redes sociales te van a ver hasta donde, ¿no? No, pues que... Es que lo que ves más en el... ¿Qué agarras más en el día? ¿La mano de tu mujer o el celular? Es la verdad, hermano. La mano de mi mujer. La mano de mi mujer. La mano de mi mujer. Y estoy con ella todo, nada más hoy, porque estoy aquí grabando, pero normalmente trabajo con ella. Blasferia. Trabajo con ella, duermo con ella, como con ella, casi casi vamos al baño juntos. Buscártelo, sí, cabrón. Pero, 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 pero. ¿Qué agarras más en el día? ¿El celular? ¿O no sé? ¿Algún otro objeto? ¿Qué agarras más? Obviamente el celular. Por eso es 80-20. No, pero ahora, ahora no, pero déjame decirte una cosa, este, y esto es algo que aprendí de, de mi compita, el DJ Caballo. Me decía el güey, este, yo le digo, yo le digo a mi compa, yo le digo, yo le digo a mi jefe, jefe, usted está haciendo nada más promociones en redes sociales, debería también de hacer radio, no deje de hacer radio, ¿por qué? Porque él en la construcción solamente tenía 30 minutos para poder agarrar su teléfono, todo el demás tiempo estaba escuchando la radio en su, en su, este, bulldozer, ¿no? Acuerdo que, que, que hace mi compita, el DJ Caballo, entonces, y eso se me hizo bien cierto, o sea, a lo mejor tú, sí, por tu estilo de vida, por tu trabajo, pues no tienes la oportunidad de estar escuchando al radio, viendo la tele todo el tiempo, estás en el celular, y eso es algo que está atendiendo Raudel a través de, de, de promocionarse en redes sociales, pero hay también un chingo de gente que está dedicándose a otras cosas que no tiene la oportunidad de tener el teléfono en su frente todo el tiempo. Va a agarrarlo 20 minutos, 30 minutos en lo que come, y a lo mejor le sale o no le sale. ¿A qué hora te duermes por estar en el teléfono? Depende, güey, a lo mejor llegas en la noche y tu señora está viendo la tele y quieres entrar en la tele también, cabrón. Muchachos, mira, me encanta esta discusión de pareja, pero deja que el muchacho haga. Miren, también quiero aclarar que para mí es eso, ¿no? Y sobre todo la observación que me estás dando tú, claro que es bien respetable, porque por eso te digo que hay que tener el 100% de todo el público, entonces que eso no incluye. Entonces, yo te digo, las redes sociales, ¿por qué? Porque hay personas, depende de la edad que tengas, los jóvenes ahorita TikTok, unas generaciones son Instagram y recuerda que las personas de cierta edad usan mucho Facebook y Facebook que tiene noticiero, radio, entonces es importante atacar todo. Entonces, estoy diciendo redes sociales un 80%, ¿por qué? Porque ya en las redes sociales te estoy mencionando que va Facebook y es un periódico que ya lo usan las personas porque todos tienen un teléfono. Y yo por mi trabajo, yo duermo con el teléfono a mano. A su madre. Es un problema muy grave que tengo, por eso duermo en la sala todos los días. Yo lo entiendo porque aquí trabajamos con programadores. Pero mira, lo bueno, el primer paso es aceptarlo, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza el cambio. Pero no creo que vaya a cambiar, mi compito. Por su trabajo, no lo creo. Ah, no, no, no. ¿Qué es lo más complicado cuando un evento ya está a su máxima capacidad y queda gente afuera? ¿Cómo le hacen? ¿Regresan el dinero? ¿O ya no lo pueden regresar? ¿Hacen una segunda fecha? ¿O qué hacen ustedes? Mira, es que todo caso es diferente. Todo evento perfecto tiene mil problemas. Hay la gente, pues nunca se da cuenta, ¿no? Porque, pero cuando, a mí me pasó una vez que el evento sí sold out, el promotor vendió dos mil boletos de más. Ay, cabrón. Entonces, y se hizo un problema porque llegó la policía, pleitos con las personas. Al final del tiempo le dimos toda la atención que se pudo y cuando yo trabajo, para mí siempre regresar el dinero. Porque la gente no tiene, no tiene la culpa al final del día, ¿no? Y yo he escuchado que hay personas que no lo devuelven, así que no sé, no lo he vivido. Yo sí estoy consciente de que hay que regresar el dinero porque pues ahora sí no es culpa ni del fan, ni del artista, ¿no? Y al final del día, yo siempre he dicho a los promotores que hay que cuidar al artista porque al final del día la gente va a criticar al artista, no el promotor, no el nightclub, porque es el que tiene que perderse al artista si las cosas no se hacen bien. Ahora, cuando ahorita mencionas la cuestión del nightclub, que es a lo mejor el ejemplo más cercano a que cuando se llena ya el lugar y todavía venden más boletos. Pero cuando es, por ejemplo, un concierto en un estadio o en un teatro, ¿cambia un poquito la logística de lo que te tienes que concentrar en cuanto a la cantidad de personas que llegan? En ahí no, porque ya llevas un control con una boletera, no salen asientos de más. Dos, tres veces ha tocado que se han duplicado uno, pero estamos hablando de ocho, diez boletos. O sea, es solucionar rápido. Y luego de repente ahí no falta que el promotor o el dueño del teatro es que ¡Ay, invité a mis amigos y ahí! O regalo una fila completa. ¡Exacto, cabrón! Me ha pasado en un estadio de nombre, de primer nivel, pasaron que se duplicaron los boletos, error del que los hizo del boletaje. ¿Lastantes? No, no fue mucho, pero te digo que donde quiera. O sea, somos humanos, hay errores, entonces puede pasar de todo en cualquier cosa. Pero tú, en cuanto a tu chamba, como decías al principio, de que tenías que encargarte de que desde que el artista sale de su casa hasta que ya está en el escenario, no sé si ya terminando, ya que regresa a su casa, no sé si es aparte también de tus obligaciones como tal, pero ¿te tienes tú que encargar también de la cuestión del boletaje? ¿O es nada más lo que sucede detrás del escenario con el artista de lo que tú vas a estar encargado? Mira, ahora sí, como te digo, afortunadamente hay un equipo bueno, gente que mide con logística, product manager, todo. ¿Cómo cuánta gente se necesita? Aproximadamente, ¿cuánta gente es parte de tu equipo? Más o menos, son como 50 gentes ahorita. Ay, cabrón, ok. Bastantes. Y es que los artistas que manejan a Copita Rodel, pues sí, son artistas de... ¿Cuántos manejas? ¿Cuántos manejas? No, no. Solo uno. Con uno tenemos y no tenemos vida. Ay, cabrón, imagínate. No, es que también es una posición interesante la que tienen que hacer cargo. Cuando ya está el artista tocando, cuando ya está el artista echándole chingazos en el escenario, la gente está vuelta loca, ¿es un momento de relajo para ti? No. ¿O aún estás en putiza en ese momento? Ahí sigue que me voy con los contadores a la oficina a ver qué está pasando. Ahí es donde empieza la verdadera vuelta. Ay, cabrón. Entonces, mira, lo que pasa es como todo, ¿no? Yo soy muy dedicado al trabajo. Siempre me ha gustado estar enfrente de todo. Obvio, tengo... No puedo decir que yo soy el que hago todo, porque jamás, ¿no? Si no tuviera el equipo que tengo, no hiciera nada. Tú puedes ser el mejor trabajador del mundo, pero si no tienes un equipo que te respalde, no eres nadie. Si tu gente no eres nadie, no hay que tenerlos contentos, ¿para qué? Dale bien. Sí, porque son demasiadas responsabilidades. Entonces, yo a los trabajadores, no son mis trabajadores, son mis compañeros. Claro. Son mis compañeros de trabajo, ¿por qué? Yo, si tengo que cargar una caja, yo la cargo con ellos. No me gusta... Yo me gusta ponerles el ejemplo cómo hacen las cosas. Fichero, Dale, me gusta tu liderazgo. Y puedo trabajar contigo, cabrón. Oye, yo estoy en administración de empresas. Sí, eso es una buena pregunta. ¿Estudiaste administración de empresas o cómo es que terminaste organizando todo este desmarque? ¿Cómo llegaste? La pregunta es mío, yo no tengo estudios. Ok. Primero y secundaria nada más. Wow. Y entonces, ¿cómo es que terminas siendo la persona responsable de eventos tan masivos como artistas tan grandes que llenan escenarios? Eh, eh, con... Este... Perdón. Eh... Ay, Dios mío. Estadios. Estadios, no escenarios. Estadios. Tengo la mejor universidad aquí en el mundo, la calle. Órale, cabrón. Lo mismo les digo, muchachos, que la calle... ¿Cómo dijiste? ¿Cuál es tu frase? ¿No hay talento? ¿Hay qué? Ah, no. Hay apoyo. Falta el talento. Ah, ok. Ok, 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 ok. Digo, no soy el mejor. Obvio que hay personas más preparadas y... Y sobre eso, admiro mucho a personas que estudió. Me arrepiento de no estudiar. Ahorita ya no hay tiempo, ¿verdad? No, pues no tengo tiempo ni para mí. Exacto, cabrón. Pero, gracias a Dios, pues tengo el conocimiento, se me ha dado. Empecé de cero. Empecé cargando maletas, manejando, manejé todos los Estados Unidos. Yo con una agrupación que trabajaba, yo cobraba, yo era staff, yo lo subía al escenario. Audio. Manejaba, todo. Pues todavía, ¿no? Ingeniero. A lo que escucho todavía. Lo que pasa es que no nos dejamos de hacer. Como empezamos y como terminamos. Un road manager sigue siendo todo. Claro. Sigue siendo audio, el stage block, todo eso lo sigue haciendo el road manager. Entonces, ¿cuál es el consejo más, el peor consejo que te dieron cuando empezaste? Tú querías aspirar a más, pero ¿qué fue lo peor que escuchaste para llegar ahí? Mira, yo, te soy honesto, yo llegué aquí a la música por un favor que iba a hacer. Ok. Y llegué, no tenía empleo y miré una oportunidad de vida para mí. Entonces, yo la escogí y nadie me lo dio. Ok. Yo miré una oportunidad de vida, siempre me había soñado con viajar, conocer lugares. Viajo, pero no conozco. Llego a trabajar. Pero conoces un chingo de gente. Los hoteles y los aeropuertos. Fácil, tiene el Facebook con un chingo de check-in. Fuera del hotel. De acuerdo. Las migas que tienen en el avión. Pues sí, entonces fue una oportunidad que se me dio ahí y ahí conocí a la persona con que sigo trabajando, que es mi patrón, que lo estuvo mucho y de hecho me ha dado muchos consejos, hemos hecho un buen equipo y pues gracias a Dios estoy donde estoy ahorita y por los consejos que me ha dado él también. O sea, hasta el momento no ha recibido un consejo malo, así que tú digas, ay, cabrón, este güey me vino a partir en la madre con su ideita, cabrón. Gracias a Dios, no. Qué chingón. Nada más para la gente que nos está escuchando y creo que también para nosotros. No, 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 que adivinen. No iba a preguntar, no iba a preguntar eso. No, yo estoy así con la cosa que la gente está viendo ahorita y ahí van a estar pensando. De qué artista es, qué patrón es. Deja tú, ahorita existen aplicaciones como en Google que te pueden tomar así una captura. Calle, ni le digas a Raudel que se va a poner nervioso, se va a poner lentes ahorita. Somos calle, nosotros sabemos qué onda. Oye, calle. Oye, calle. Para que la gente ubique un poquito más la importancia de tu trabajo, si lo pudiéramos comparar con el mundo del cine, ¿tú vendrías siendo el director? No creo. Porque te encargas de todo, como el gerente del road manager, pues. O sea, ahorita nos acabas de explicar. Y un director, de alguna manera, también tiene que estar checando que la iluminación esté bien, que la fotografía esté bien, que... Publicidad. Publicidad, que la gente que va a comer, que lo que van a... Es un desmadre, pues. Entonces, siento que de alguna manera... O sea, yo sé que hay un... Como ahorita lo mencionas, es mi patrón y me ha dicho qué pedo. Pero ese güey más bien siento como que sería el productor general. Pero tú como director, creo que ahí quedarías bien, creo yo. Bueno, tal vez sí, no había pensado eso. Mira, para serte sincero, a veces me dice la gente, llega, ¡ah, qué buen trabajo haces! Y realmente no sé en qué posición estoy. ¡Wow! Porque realmente no tengo el tiempo de darme cuenta qué realmente, qué hago. Porque yo a veces me dice... El otro día vine a un evento aquí en Dallas, el Forward, el sábado, me dicen. Y me encontraron los conocidos. ¡Otra pista! ¿Y qué anda haciendo aquí, no? Dije, no, es que yo soy bien chismoso. Le dije, a mí me gusta ver qué está pasando en la calle cuando no... Cuando vengo, a veces vengo de avanzada. Ajá. Me gusta llegar, me gusta verle a un evento, llega a un restaurante, le pregunto a la gente qué le gusta. No, digo, ¿con quién vengo? ¿Qué hago? Trabajo de campo. Pero me gusta... Digo, yo soy chismoso. Porque también hay que darnos cuenta qué está pasando en la calle. Claro. Hay que ver porque muchas veces dices, ¡ah, hace un evento! ¿Por qué no llegó la gente? ¿O qué hizo falta? Y te van a preguntar a ti. Y te van a interrogar a ti. Güey, ¿qué pasó? Sí, entonces... Listo. Lo hace antes el trabajo. Entonces, yo he encantado de estar en mi casa, ¿no? Claro. O con los compañeros que andaban de vacaciones, pero no he podido. No te ayuda... Ahora sí que estás en teléfono todo el tiempo. No es más fácil echar una llamada. No es más fácil ver un video de, ¡ah, le vente a fulanito! A ver cómo estuvo de gente. ¿No te ahorra un poquito la chinga de estar moviéndote? Tiene que estar ahí, si no le pican los ojos al viejo. No, no, no. Y ahora que gracias a Dios no me han podido pecar los ojos, gracias, me considero una persona que tengo demasiada experiencia. Al simplemente uno ver una foto, un video, tú sabes cuando, de otro evento, tú sabes cuando realmente es bueno, porque tú sabes el ángulo, cómo lo tomaron. Exacto. Sí, entonces tenemos aquí la experiencia, gracias a Dios, pero no hay como tú ver las cosas. Es obvio, una llamada, se da uno cuenta, pero ahorita que estamos haciendo un trabajo aquí, entonces ya platicando, en persona salen cosas para maximizar detalles de todo o ideas. No es como tener, hacerlo físico. Bueno, yo tengo, claro, se usan mucho los zooms, pero creo que se viven malas cosas o se planean más, o salen más ideas hablándolo en persona. Cuando estés cercanos a ellos. Oye, vamos a echar un brindecito, porque nomás nos pusieron el tequila, pero no se ha aplicado la situación aquí. Entonces, nada más que vamos a decir un brindis que dice más o menos así. Ay, güey, ya lo tenía aquí y se me movió con el airecito. Así pasa por falta de preparación. Fue Dios. Tequila divino, tequila sagrado, cuida mi intestino, el grueso y el delgado. Salud. 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 Por el gusto, Raudel. Oye, casi estamos llegando a la parte final de este episodio, pero yo quería preguntarte rápidamente, ¿qué público es más difícil de complacer? ¿El de Estados Unidos o el de México, cabrón? No, es que... Porque por tu chamba andas aquí y allá, ¿no? O estás más concentrado acá. No, 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 en todos lados. Ok. ¿Cuál es el público más difícil de complacer, cabrón? No, es más fácil complacer al público que... O sea, todo es que el público es lo mismo. El chiste, ¿cómo llegarle al público? Ajá. ¿Cómo complacerlo? O sea, porque, gracias a Dios, acá, ahorita el regional, dicen, bueno, ya no es regional, es música mexicana. Otra pista. No, y es otra pista. Pero aparte, Jimmy Humilde, que ahorita trae un desmadre ahí en redes sociales con que no es regional, es música mexicana. En sí ya es música mexicana, a mi humilde opinión, y él siempre ha salido con cosas que siempre hacen tráfico, y realmente yo siento que sí es música mexicana regional. El regional era el que antes que, pues... Es que es, digamos, a otro límite. Ahorita ya, si te das cuenta, yo he escuchado que cierta agrupación... Ah, pues en España está el número dos en la radio con este tema. Vas a Centroamérica, a Sudamérica, y han hecho un relajo. Los tucanes en el mundial pasado con Achona, en todo el mundo se escuchó, entonces... Y todo gracias al TikTok. Entonces, es a lo que voy, entonces, yo siento que... Pero no es complicado meter en una misma vasija al norteño, a la banda, al cierreño. No necesitamos de repente como... ¿Por qué es tan diversa la música mexicana? Que de repente decir música mexicana en general... A mí de repente, no sé si sea porque tengo más años y estoy más viejito aquí que mis compañeros, pero yo pienso en mariachi. Se me dice música mexicana, ah, pienso en un mariachi. Pero ya se me dice música regional mexicana, a lo mejor ya diversifico un poco más y digo, ah, a lo mejor es norteño. O a lo mejor es norteño de Chihuahua, o a lo mejor es norteño de Monterrey. A ver, chorizo. Pero los mexicanos nos gusta todo. Hazme cuenta, tenemos bastantes gustos. Por ejemplo, yo en un día, yo puedo estar triste, me pongo un duelo y de repente ando con ganas de salir, pues me pongo un reggaetón. Ok. O me pongo de otro grupo que no voy a decir ahorita. Ok. O sea, somos así, no nos gusta solamente una cosa. Claro. Y de mujeres no quiero ni preguntarles a ustedes, ¿verdad? Porque pues sabemos que ese es otro tema. Pero ya hablando de la cuestión de la música, digo, nada más por ese lado yo, cuando vi el post de Jimmy Humilde, dije yo, o sea, sí, qué chingón poder decir música mexicana con el orgullo que es, pero no sé si quitarle la etiqueta regional pierde un poquito de ese gusto tan variado que tenemos en México. Mira, también el comentario es hacer un tráfico y pues para también llamar la atención, ¿no? Claro. Entonces, es muy bueno, pero como todos, son nuevas generaciones, ¿no? Entonces, todo tiene que pasar y yo siento que el regional mexicano va a ser, el regional mexicano siento que, como decir, como la banda tradicional, el mareche tradicional, el norteño tradicional, o sea, entonces que tenemos en México norteño, o sea, que saxofón, que el clásico, o sea, si me entienden, los gruperos, las cumbiesitas y todo eso es madre. No, el regional mexicano se lo pusieron las plataformas digitales, tan, tan. Se lo pusieron las plataformas. El nombre como tal. No sé, digo, desde... Sí, no, 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 no sé, eso fue. Pero es que, pero es que, digo, yo llevo haciendo radio... Ellos mismos hicieron, para las nominaciones, todo empezaron a dividir todo lo que es eso. La música sí es, hermano. Pregúntale al grupo, hermano. Habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver. Sí, es que ellos hacen eso para dividir. Oye, se salió de la puerta y regresó de otro lugar. Sí, claro. Sí, es que las cámaras tengo que checar que toque. ¿Ese acento de dónde salió o qué? Hermano, hermano. Es que es estar comiendo con todos ustedes. Pero yo siento que es un tema que es muy difícil tomarlo a opinión de demás públicos porque, me imagino si lo dices a un grupo que tiene una trayectoria de 20, 30 años, se pueden molestar. Es como para mí un tema como de la... Insensible. Pues sí, como de la religión y de la... Del fútbol y la política. Política, mejor... Mejor ni lo hablemos. Ni lo hablemos. Eso es como que respetar el comentario de cada quien y ahora sí que sentirse como la persona más, se sienta más cómoda, ¿no? Porque en sí son nuevas generaciones, vienen cosas nuevas, pero hay que darle el respeto también a quien se merece, que son los grupos de trayectoria que tienen muchos años. Totalmente. Entonces, y que realmente le tenemos un gran respeto porque gracias a ellos también son... La nueva generación viene a ellos porque... Sí, de acuerdo, sí. Toda su agrupación se espera de alguien, ¿no? Claro. Todo talento nuevo tiene inspiración por tal grupo y que entonces es algo que hay que respetarles mucho y hay que hacerles sentir que no le están quitando un lugar a nadie. Exacto. Al contrario. Están siendo homenajeados. ¿Qué es lo que más te gusta de tu chamba? Actualmente. El dinero. El dinero, dice. A mí me gustan sus tenis. Nada, fíjate. Mira, te voy a decir... ¿O qué disfrutas más? Mira, te voy a decir una anécdota que tengo para mí. Fíjate que a mí me tocó mucho de que cuando yo comencé, yo miraba que los zapatos Louis Vuitton, todas esas marcas, ¿no? Ajá. Y a veces decía, me quiero comprar esos zapatos, pero si los compro no voy a tener que comer. Caso, madre. Y pues afortunadamente a veces hay personas que ocupamos tener eso para sentirnos a gusto, ¿no? Entonces yo siempre te tienes que sentir... Tú tienes que hacer lo que te... Lo que te nazca. Lo que te nazca y que estés a gusto porque al final del tiempo, al final del día no es lo que la... No tienes que demostrar lo que otra gente quiere que vea. Tienes que demostrar de ti lo que tú eres, ¿no? Claro. Entonces cada quien pues ahora sí tiene que ver por su manera de ser. Yo tengo la mía, voy a respetar a los demás. Entonces lo que a mí me gusta, que yo hago lo que me gusta, tomo hasta para vestirme. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de comprarme los Louis Vuitton con mi trabajo, que jamás pensé que de la música me iba a comprar un Louis Vuitton. Qué chingón, Radel, qué chingón. Porque venía platicando una nota con Humberto y me dice, ¿por qué no la cuentas ahorita? Pues ya me viene a sentar ahí. Que yo duré 10 años de mi vida cuando comencé en la música porque fue por hacer un favor. Entonces comencé para la ciudad de Oregon y Washington, para aquel lado, con la agrupación haciendo un favor manejando. Entonces me mantuve 10 años trabajando con esa agrupación. Entonces pues había altas y bajas. Yo trabajaba nada más en Estados Unidos con agrupación porque en México no había el presupuesto para pagar a mí. Entonces pues ya por cosas de diferencia con moderno de la empresa, todo el rollo. Ellos, a los 10 años exacto que yo comencé ahí, en la misma ciudad, ellos determinaron irse. ¡Wow! Entonces dije, bueno, tengo 10 años de mi vida en la música. Las señales de vida es cambiar de rumbos. Ya no es lo tuyo, estoy endrogado, estoy endeudado. Ya no fue nada. Gastritis, colitis, nervios, todo por todo lado. ¡Ay, Dios mío! El estrés. Todo lo que termina en itis. Y dije, no, pues me voy a retirar. Entonces ya hablé con, ya le dije también a mi patrón. Porque sí, ya casi ya no trabajamos, ya no trabajaba ya casi con él y ahora nomás era eventual y trabajaba con dos, tres personas. Hasta llegué a hacer Uber. ¡Wow! Porque pues hay que mantenerse. Bienvenido al club. Sí, yo también. Y entonces es que el chiste, en la casa no entra nada, ¿no? Entonces está comprobado que a veces decía yo, no, pues a mí quién sentaba, no te va a llegar a decir nada. Y estando en la calle va a salir algo. Yo iba a la junta de promotores con otras personas ayudándole. No me gustaba hacerlo porque quería que la gente me siguiera viendo. Entonces ya, pues pasaron esos 10 años. Le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Pues él está encargado en la empresa. Dame chanza, dame chamba. Ahora sí, ando tranquilo. La neta, pues ya quiero estar bien. Ya está mal. Perdón, esta cosa ya. No hay pedo. Aquí podemos decir malas palabras. No hay pedo. No, no, no. Ya sentí que la ley de la vida son 10 años. Es un ciclo. Entonces se acabó. Entonces ya, búscale por otro lado. Y en esos dos, tres días pasaron de eso y me habla la persona que sigo trabajando. ¿Sabes qué? Ah, que hay que dar la última oportunidad. Último jalón. Yo te respondo tanto a la semana. No hay bronca. Le dije, yo lo saco, lo completo con el V. Y salen 100 dólares, 200 dólares. No hay bronca. Y gracias a Dios al mes empezamos de éxito con el V. ¡Wow! ¿Cuántos años lleva ya trabajando con este patrón? Trece años. Trece años. ¡Wow! O sea que desde que no era nada hasta ahorita llenando estadios. ¡Qué chingón! Mira. Siempre le tocó ver la transición del grupo de un género a otro género. ¡Qué chingón! En esos tiempos me tocó, como te digo, no trabajar con él full en el... Porque con esa agrupación que tenía, no había presupuesto que me podían pagar el medio. Claro. Y a veces ya comencé a relaxionarme. A veces me hablaba a tal agrupación. ¡Ayúdame! Entonces me ha tocado ver grupos que han crecido, han caído. Gracias a Dios nos ha dado la experiencia y nos ha funcionado. ¡Qué chingón! Y aparte que es un equipo porque, gracias a Dios, se ha acercado gente bien y la verdad es que estamos haciendo un buen trabajo. O sea, porque yo no puedo decir que soy yo. Ya, claro. Mira, me llama un chingo la atención entender que a esta agrupación le está yendo muy bien y de que no es una cosa del azar, sino que es porque hay gente, como tú dices, como tú en este equipo, que está haciendo que las cosas salgan bien. Y eso se está chingón porque creo que a final de cuentas va a servir de ejemplo para muchas otras agrupaciones que puedan, si no, imitar, seguirlos en este camino y que sigan rompiendo madre como lo están haciendo hasta ahorita. Son 13 años. Exacto. No, no. Y aparte mi patrón tiene 20 años. O sea, yo me aventé 10 años, él se ha aventado mal. Aparte, eso estoy hablando yo. O sea, que ve la agrupación también que sacrificio. Sí, no, definitivamente. Es un equipo de trabajo bien completo que muchas veces, un consejo a todo el mundo, la agrupación le funciona, él trae su rollo, entonces la agrupación que se dedica a hacer su trabajo, material y contenido y mantenerse activo en las redes sociales. Qué obvio, ¿eh? Que hagan su trabajo. Para que escuchen. Para que vayan y digan. Para que escuchen. La sangre del regional. Es lo que digo, que se dediquen ellos a eso, que ellos ocupan, ellos, teniendo un equipo bueno atrás de ellos, ellos ocupan. Ellos se ponen del arte. Ellos se hacen, ahora sí que hacen las herramientas que acá se distribuyen y entonces hay muchas empresas que son muy buenas, o sea, que hacen muy bien trabajo. Y si el artista se es dedicado, porque tú puedes ser la mejor empresa, pero si el artista no es, se dedica a su carrera 100%, entonces tiene que estar, ahora sí yo le digo que a todo el mundo que ellos se juntó el hambre con la ansiedad. O sea, al grupo con el manager, ¿no? Porque los dos estaban hambrientos de... Y ansiosos de triunfar. Entonces yo siento que, yo le digo, siempre se juntó el hambre con la ansiedad. Entonces de que uno tenía el hambre y el otro la ansiedad del éxito, entonces se funcionó esto. Entonces es una persona que se dedica 100% a trabajar y pues todos nos dedicamos a eso porque a veces es bien cansado y me dicen, oye, pero no te gustaría otro tipo de vida. Es que esta la escogí y es lo que quería todo el año. Y es lo que sabe hacer. Entonces... ¿Y lo hace muy bien? Sí. A lo mejor no. Sí, lo hace bien. Quítate de falsa modestia, güey. Hay que echarle flores. Sí. Con una sola palabra, ¿cómo definirías la música mexicana? Una sola palabra, qué complicado, cabrón. Ah, ya. Creo que va a necesitar otro shot para esta. A ver, me estaba relajando y yo me puse un shot. Sí, ya. En lo que la piensas, en lo que la piensas... Vamos a unos cortes comerciales y sigamos aquí. Estamos en medio... No, no hay corte comercial. Están las tele, güey. Pero bueno, me gusta el ejercicio en lo que lo piensa. ¿Con qué palabra definirías tú la religión mexicana? No, yo no, no sé. Ah, ahí. Yo digo diversidad. Diversidad. Porque es un chingo de géneros, como lo hablaba hace rato. Entonces, música mexicana... Yo ya sé, yo ya sé. Pasión. También. Sí, cómo no. Cómo no, cómo no. Chilito. Yo, cultura. Ah, cómo no. Claro que sí. Sí, 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 sí. El hamster de él está en fría. Robert, Robert, Robert está acá. Ay, cabrón, la cita que tenía ahorita se me está atrasando y la chingada y tengo que hablarle al jefe y la madre. Ay, la música, sí, que qué digo. Mira, a veces, ahora sí, como digo, me toman a veces por sorpresa ciertas cosas. De hecho, mi mente no está siempre en un lugar. A huevo, estás en todos lados. Ahorita la tengo como en cinco lugares diferentes. A huevo. Y aparte, para mí, hablar en el micrófono, estar enfrente de las cámaras... Raro. ...se me hace muy complicado. No es lo mío. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Es que no estoy mirando a la cámara enfrente. No la veo. Yo tampoco, Ben. Nadie la veo. Ay, de cuenta que me tuve que transformar, así como si fuera una plática. Así es, así es, así es, así es. Entonces, ahora sí me pusieron que... Te la puse dura. La pusiste muy dura. Ay, Dios santo. Oye, definelo en dos palabras. Ahora sí que es pasión, es arte. Exacto. Alegría. Ambiente. Ambiente. Son muchísimas palabras. Pero yo sí que me... Oye, un numerito. Sí, estamos llegando a la parte final del episodio. Sí, mira, la parte final. Esta es una pregunta sorpresa, Raudel. Y, espérame, 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 espérame. No te estreses. La vamos a contestar todos. ¿Un shot? ¿Otro shot? ¿Otro shot? ¿Otro shot? Yo les dije. Sáquenle primero y van a aguantar. Ok, ok, ok. ¿Otro shot? Creo que otros botellos porque tenemos... Bueno, pero mira, esta es una pregunta. Una pregunta sorpresa. Vas a escoger del 1 al 52 y ya es... Todas las vamos a tener que contestar. Hay unas preguntas bastantes... Fuertes. Fuertes. Pero, pues... Nada que no hagan los vivos. O sea, que todo se puede contestar. Sí, todo se puede contestar. Ya me asustaste. Bueno, escoge... Mejor te dame la botella y echate esta mano. Escoge del 1 al 52. Un número. El 22, el día de mi cumpleaños. Ah. ¿De este mes? ¿De qué mes? Este. ¿De julio? Leo. Ah, bien. Este es el cumpleaños. Feliz cumpleaños aquí. El shot de cumpleaños. Ah, ya. Déjame nada más decir este brindis con ustedes. Dice... En el nombre del padre. No. El alcohol no soluciona los problemas. Pero el agua tampoco. Salud. Pero yo le voy a echar agua porque me la... Sí. Aquí tengo limonada y yo. Salud. Ok. Ahí les va. Número 22. Todos la vamos a contestar. Ah, chíngale, chíngale, chíngale. 22, 22. Venga, vamos, vamos. Hasta adentro. ¡Ea! ¡Eso, chingado! Qué raspe. Del 1 al 10... Ya dijo el 22. Sí. Sí, pero es que sé la pregunta. Ok. Del 1 al 10, ¿cuánta importancia le das al sexo en tus relaciones de pareja? Ah. 10 segundos. Ay, cabrón. 5 segundos. 5 segundos. No tiene que contestar el primero. No me lo... Está facilón esa. Sí. Del 1 al 10, ¿qué porcentaje le das tú, Christy, a las relaciones? Dale chance al invitado. Dices que está facilita. Te trabo, Christy. I'm sorry. So, counting from 1 to 10. ¿Cuál es el porcentaje que le das al sexo en tus relaciones? Pues yo creo... Ay, ya le cambié el valor. Yo creo... La neta, creo que un 8, un 9. Un 8, un 9. Sí. Es alto, es alto. Porque, mira, la neta, puedes tenerlo todo, pero si en eso no están bien o no tienen esa química o esa manera de mostrarse de que, hey, o sea, siento que es una conexión. Sí importa. Con razón, al rato dijiste, la música es pasión. Chucha, chucha. Mira, uno no les puede platicar nada porque se lo inventan en la... Bueno, chilito. ¿Chilito? El 10. ¿El 10 también? Sí, derechita. También alto. Como flechita. Chale. O sea, si... ¿No quieres explicar un poquito más o...? Pregunta, pregunta para que me desarrolles un poquito más. O sea, si de repente, este, ya en, no sé, 60 años, ya no paraguas porque, pues, viejito, este... Pero ya hay diferentes circunstancias. Si sigo teniendo fuerza en la lengua y en los dedos... Ah, chingada, pichichilito, estás cabrón, estás cabrón. Desde ahorita te pido perdón por mis compañeros. A nombre de platicando con el podcast. Ya los conoce, chingados. Del 1 al 10, Rodel, ¿qué porcentaje tiene la intimidad en tus relaciones de pareja? El 10% si se lo puede dedicar. O sea... Es mi pasión. El 10. El 10. También, o sea... No, es que honestamente hay que disfrutarlo. Es lo primordial para vivir. Si no tienes sexo, no dedicas el 10%, la neta no vive. Ahí está. Te voy a decir algo. Y por eso me ando muriendo. El trabajo, el trabajo no me deja. Sácalo el estrés. Sácalo el estrés. Sácalo el veneno. Adel, en otro tequila, mi copa acá. Me estoy muriendo, chingada. Ya lo escucharon. Estamos yendo a mi copita, Rodel. Alguien, ayúdame. 1-800. Ayúdenme. Acá, por favor. Ya está lleno de veneno. Hola, viena. Para este número que va a estar aquí abajito. Vamos a poner su email en pantalla. Pero deja de eso. Te digo que me estoy muriendo. ¿Por qué? A veces no hay tiempo. Luego suena el teléfono y chingada. Desconcentra. O sea, cuando ya estás ahí, te suena el teléfono. Nomás vibra. ¿Qué pasó, patrón? Espérate. Estoy con el teléfono acá. Y no me chingue. Sí, no me chingue. Chilito novia. Aunque no le creen, sí ha pasado. El multitasking está al 100, 24 de salida. Sí te creo que ha pasado. Sí te creo, sí te creo. Del 1 al 10, señorita Luisa. Ay, Dios santo. Ay, sí. Yo creo que un 9. Un 9. Dale. Sí, porque o sea, si hay... Para que no le digan golosa. Sí, para que no me digan golosa. Atascada. Sí, sí, sí. Porque lo ve el podcast mi mamá. No, no. Yo le doy un 7, 8. Ay, qué mentiroso. Qué chingada madre. Sí, a esa sí no te la creo. Eres hombre. Ay, ¿eso qué? No, mira, fíjate, sí la creo. ¿Y eso qué? Sí, sí la creo. Yo sí la creo. Siento que eres un hombre como que más... Como que... Sentimental. 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 Él demuestra su amor en diferentes formas. A huevo, a huevo. Como debe de ser. Ok, pero esto es un podcast de sexo. Oye, sexo. Oye, bye, güey. Curse de aquí para allá. Ya nos tenemos que ir. Pero, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Así de bomberazo, así de improviso. Estuvo bien chido la plática. Nos encantó. Le vamos a dejar a la gente... La misión. La misión. Que adivine el grupo. Sí, pero antes de eso, quedé unas tres pistas. Pero sin decir. Ya las dijo. ¿Qué estadios? Dime un grupo mexicano que llena estadios. Ok, ok. Párale, párale. Con eso. Con eso. Con eso. Ya dijimos mucho. Pinches buquis están bien... Ay, perdón. No, perdón. Pinches. Yo pensando que eran los pagaditos sin la culpa. No, no, no. Gracias, gracias. Acuerden que le hice firmar un papelito ahí. No, no. Tenemos el compromiso. Tenemos el compromiso. Avisen al bolsillo de la cartera si aguanta la demanda. ¿Verdad? Porque dinero no hay. Dinero no hay. Pues pagaremos con cárcel, viejo. Pero que la gente adivine en los comentarios, que nos lo dejen en los comentarios. Ahorita que dice dinero no hay. Como todos les digo yo, toda Navidad, todo el tiempo tenía tiempo para viajar, pero no tenía dinero. ¿Y ahora? Ahora, no tengo tiempo y no tengo dinero. El precio del éxito, viejo. El precio del éxito. Gracias por acompañarnos. Raúl, Raúl, mucho suerte, mucho éxito. Que siga, obviamente, ese crecimiento tan cabrón. Y ojalá te tengamos pronto por acá una vez más para cotorrear. Y que ya no te mueras de ese 10%. Exacto. Ayúdame, por favor. Ojalá la próxima vez que te veo uno no estés mitad muerto. Que pensamos que ya estemos ahí. Quédate vivo. Voy a pertenecer al club de los chicos malos. Sí, porque malo de la presión, malo de todo. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Pensé que era parte del grupo, pero bueno, era una invitación. Es que ya nos estamos yendo. Así me despido también de Chilito. No, la verdad, sí, hijo, aparte. Sí, verdad, me siento. Bueno, X. Me pueden encontrar como arroba Cristi al aire en Facebook, arroba Cristi y la net en los demás. Me gusta el TikTok, así que me pueden seguir ahí también. Gracias por acompañarnos, Chilito. No, no, gracias a ustedes por invitarme. Chilito Mix, la cultura chida. Gracias a Roder por aceptar la invitación. Cuatro de la tarde, podcast, activa las notificaciones. Y ahí nos vemos lunes, cuatro de la tarde. Gracias por acompañarnos, Luisa Quintana. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Todas las redes sociales, happy Luisa. Hasta cuando está triste, es happy Luisa. Hasta cuando está triste, es happy Luisa. Y yo también me agradezco por haber estado aquí en esta primera ocasión. Soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo. Me pueden encontrar como Chorizo de FW, también en todas las redes sociales. Y gracias Azteca Records por las facilidades otorgadas para la realización de este podcast. Gracias Colín, gracias Mayra. Y que tengan un excelente inicio de semana. Bye.